¡Ahí estamos! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No sabía cómo hacer. Digo, ay, menos mal que estabas ya ahí conectada de bien puntual. ¿Cómo estás? Sí, obvio. Bien, ¿y tú? Bien, acá. Después del fin de semana con mucha lluvia por acá, calor. Y ahora hay mucho viento. No sabía dónde ponerme en mi casa porque por todos lados se escuchaba el viento, por las ventanas. Así que por ahí se me mueve el vidrio. Ah, sí, pero igual rico el viento porque acá hace mucho calor, así que no corre nada de viento. Está bien. Acá encima estamos de feriado hoy, por el tema del carnaval. Ah, ¿no sabían? Sí, sí, sí. Hay mucha gente que viajó a la costa, está en la costa, estuvo también el fin de semana con un temporal terrible, se quedó todo el mundo sin luz. Y, bueno, tengo muchos amigos y familiares que se fueron para allá a pasar unos días. Sí, así que están todos, es como el último fin de semana largo antes que empiecen las clases, que empiezan ya esta semana que viene. Ah, sí, así que bueno. Bueno, la verdad que quería hacer el vivo, que quieren arrancar a hacerlos vivos como para empezar a introducir un poco a la gente con el tema del cuidado de la salud mental, ¿no es cierto? Prevenir un poco el tema, como nos viene pasando el tema del estrés y el tema de, no sé, en nuestro caso que tenemos ya un diagnóstico, cómo hacer para prevenirlo o cómo estar atentos a no tenerle miedo al psicólogo, ¿no? Que a veces hay mucha gente que tiene miedo o aprehensión a ir a un psicólogo o piensa que no es necesario contar lo que a uno le pasa o las angustias que uno tiene o las preocupaciones. Que por ahí a cualquiera nos pasa, tenemos una preocupación y para no contarlo, para no preocupar a un amigo o a la pareja o a la familia, se lo come, digamos, ¿no? Se lo guarda y eso la verdad que hace muy mal a la salud. Así que, bueno, estuve escuchando algunos de tus podcasts, no todos porque eran muchos, y la verdad que, pero me encantaron, escuché el de Andrea, de TAB, que yo ya la había escuchado en un vivo y me había encantado, y bueno, dije, me tengo que animar, porque a veces uno tiene ganas de preguntar y tiene ganas también de transmitir, qué sé yo, para que todo el mundo pueda estar bien y que no le pase nada, ¿no? Con la salud humanitaria. Así que, bueno, el día que conocí el Bipoclub, la verdad que te tengo que confesar que me divertí muchísimo, porque me agarró en un día que estaba re bajón y leía los memes y al mismo tiempo lloraba y me reía, era una sensación. Pero ahora, aparte, son muy puntuales. Así que, bueno, quería preguntarte cómo se te había ocurrido lo de los memes. Es una manera de canalizar también el tema del humor y el tema de autocargarse de alguna manera. Sí, claro, como que fue bastante catártico crear Bipoclub porque yo estaba deprimida, yo estaba en depresión y no estaba depresiva. Bueno, yo soy mixta, pero había dormido 14 horas, entonces estaba muy mal y desperté un domingo muy energética y dije, voy a hacer una cuenta de memes porque yo amo los memes. De hecho, mi forma de comunicarme a través con la gente que le gustan los memes son los memes. Entonces, empecé a crear memes sin ninguna fe y ha resultado súper lindo. Se ha formado una comunidad muy linda, así que eso, como que básicamente yo estuve dos años más o menos bloqueada creativamente porque yo soy creadora de contenido. y estaba dos años muy mal y con la terapia pude salir. Entonces, por eso me fui por el lado de la psicoeducación, conocí a SomosTab, nada, me sentí orgullosa de quién soy y quería compartirlo. Bien, bien, yo te quería preguntar, o sea, ¿cuándo, cómo te diste cuenta que tenías así algún tipo de, que eras, que eras, cómo es que se dice, neurodiversa? Que se le dice a todas las personas que tenemos una percepción diferente de las emociones, ¿no? De canalizar las emociones. ¿Cómo te diste cuenta? ¿O fue de golpe? ¿O eras joven? ¿Cómo fue? No, fue la terapia. Cuando me dieron el diagnóstico me dijeron, tú eres bipolar. No hay otra explicación. ¿Pero ibas a ser psicólogo ya? ¿De antes ya ibas? ¿O tenías algún indicio? Lo que pasa es que yo, bueno, a los 17 años yo tuve una de mis primeras crisis rabiosa, así como muy intensa, entonces yo pedí que me llevaron al psicólogo, porque estaba de verdad realmente mal. Y me dijeron que claro que podía ir, pero no le tenía mucha fe a mis padres, mis más padres. Entonces me llevaron y me dijeron, no, tú tienes neurosis y te vamos a dar pastillas. Entonces mi mamá se rehúso netamente y me trató con flores de Bach por dos años y las flores de Bach me dejaban muy drogada. De hecho mi profe en ese entonces de la universidad me dijo, no tomes más porque estás ahí, no eres tú. Y eso. Así que después del 2017 pasé por muchos momentos traumáticos personales y fue como un amigo me dijo, oye, ¿estáis mal? Porque yo lloraba trabajando así. Así se dio cuenta. Sí, toda la gente me miraba y yo así, no, déjenme, déjenme si estoy bien. Y nada, ese amigo me dijo, si tú no vas al psicólogo yo no voy a ser más tu amigo porque tú me haces mal. Y yo así como, ok, me sentí muy mal, pero tenía mucha razón. De hecho si no fuese por él yo no tendría diagnóstico, quizás. Y fui a que me declararan el trastorno bipolar para pertenerse a las GES, que son las garantías del estado en salud. Que te dan los remedios más baratos y todo. Y nada, me fui en plena crisis y me dijeron, tú estás en una depresión terrible. Y eso, así me di cuenta. Estabas en crisis, digamos, hipomanía o en crisis depresión. Depresión. Bueno, lo que pasa es que yo soy mixta. Entonces nadie se daba cuenta de mi estado porque yo tenía mucha energía pero a la vez estaba muy deprimida. Entonces, claro, o sea, yo por ejemplo tenía que llegar a las nueve y media al trabajo y me levantaba a las nueve y veinte, no me bañaba, a lo pajarito y chao. ¿Cachai? Y como que, y no comía. No era yo. No era yo actualmente. ¿Y lo podías contar, por ejemplo, en tu casa se dan cuenta o vos lo contabas, lo comentabas? Sí, o sea, lo que pasó es que cuando me declararon el trastorno bipolar, yo llegué gritando al trabajo y dije, soy bipolar. Aparte no se conocía bien qué era, o la gente como que a veces lo naturaliza, pero como que es tener los cambios de humor así, como que uno es ciclotímico, o como es todo el mundo de los ciclos estos de humor, pero no es tan así la bipolaridad. Claro, es que me pasó lo siguiente, es como que cuando recibí mi diagnóstico fue como, ah, por eso soy así. Entonces, claro, llegué con esa mentalidad, no pensé que me iban a estar, o sea, no me estigmatizaron tanto, pero sí me tiraban tallas que son bromas y cosas, y yo así, y no sabía defenderme en ese entonces. Ahora sé defenderme muy bien, pero nada, como que yo lo cuento, yo no tengo ningún drama, como me saco el autoestima y también apaño a toda la gente que no puede hacerlo, que le cuesta. Claro. Sí, a mí me pasa igual, o sea, como que no tengo vergüenza de contarlo, me siento mucho más segura ahora que me estoy psicoeducando, porque también me entiendo, ¿cierto? Durante muchos años, por ahí, yo notaba que tenía altibajos, muchos cambios de humor, o que tenía, me enojaba mucho, estaba muy intolerante, pero sin embargo no sabía que era lo que tenía. A mí me diagnosticaron, o sea, si bien mi primer brote psicótico lo tuve hace 15 años, a mí me diagnosticaron recién antes de pandemia, o sea, hace dos años, así con las palabritas bipolaridad, o sea, como que yo me enteré ahí realmente lo que tenía. Todo este tiempo que yo vengo con tratamientos, con psicofármacos, con terapias, lo único que sabía que era, era la sigla esa que ponen a veces los psiquiatras de F31, no sé qué, y yo no sabía lo que era, lo buscaba, lo googleaba, y tampoco había mucha información en internet en esa época. Así que fue como ir dándome cuenta sola de qué me pasaba, y la verdad que no tuve muy buenos terapeutas hasta los últimos años, que eso también es algo donde me gustaría hacer hincapié, porque a veces uno va en ayuda de un profesional y se queda con eso nada más, y por ahí no le cae bien o no tiene mucho feedback, y le parece que todos van a ser así, y en realidad no, hay como que ir buscando, y si no te gusta uno, probar con otro, y hasta donde te encuentres cómodo, como para poder charlar y poder realmente contarle qué te pasa, cuando uno más sincero es con el profesional, el profesional lo va a poder ayudar a uno. Claro. Pero bueno, en mi caso fue muy de golpe, porque a mí directamente me agarró brote psicótico así, y me tuvieron que llevar a internar de una, o sea, como que fue un poco más violento el asunto. La primera vez no estuve internada, estuve con internación domiciliaria 15 días, y haciendo un montón de análisis, porque me hicieron también muchas tomografías, para descartar que no hubiera otro tipo de cosa, o algún tumor, o lo que fuera, que podría alterar tanto mi psiquis, porque yo estaba en un cumple, o sea, deliraba, decía cualquier incoherencia, y lo que sí yo hacía, siempre escribí mucho, entonces tengo todo escrito como en libros diarios, toda esa fantasía que yo me hacía en la cabeza, que es lo que yo estoy tratando de hacer ahora con los videos, que un poco saqué la idea de Greta, no sé si la conocés Greta, que escribió un libro, que también tuvo trastorno de volar, y no me acuerdo el apellido, se llama Inconscientemente Verdadera, el libro, le mando un beso por si nos está mirando, y bueno, ahí fue, es una portada roja, yo ahí fui la primera vez que la vi, Andrea Rechia, la vi ahí una vez en vivo con ella, y cuando escuché su historia, fue que me sonaba muy parecida a lo que me había pasado a mí, y también se me ocurrió, digo, qué buena idea poder mostrar todo lo que pasa en la cabeza de uno, estando en ese trance, ¿no?, que es tan loco, y que a mucha gente le pasa, y por ahí no está todavía en tratamiento, ¿no?, sino que le pasa y después vive así constantemente, o sea, o antes también cuando no había tanto conocimiento de lo que eran las terapias, y el tema de la medicación, que también cuesta un montón invocarle a la medicación, ¿no?, ¿cierto?, bueno, es que te dan la medicación y ¡pum!, te curaste, es todo un trabajo. Esto es un trabajo de tiempo igual, aparte, al principio como que se va acomodando, entonces te va generando crisis y todas las cosas, pero es porque es parte de tu cuerpo, como que tu cuerpo se está adaptando, y hay gente que no lo aguanta, hay gente que lo aguanta, y todo. Sí, ¿no?, y etapas donde por ahí te parece que estás bien, porque la medicación te funciona, decís, listo, estoy bien, y la dejas de tomar, y no, hay que seguir con el tratamiento, y seguir al pie de la letra, sí, 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 prestarse mucha atención de qué uno siente, si se siente mucho más bajoneado, mucho más acelerado, o sea, es como un aprendizaje día a día de lo que es uno, y no, la verdad que es un cambio de vida importante, ¿no?, en el autoconocimiento, y cada vez que escucho personas, así en los vivos o en los podcasts, que les pasó lo mismo, es como que sirve, porque hay muchas situaciones, el otro día escuchaba a una chica que hizo con vos un podcast, no me acuerdo cómo se llama, que contaba que escribía y usaba la hoja al revés, y por los costados, y yo lo mismo, creo que Nicole, sí, sí, que tomaba nota y escribe todo, y yo escribía cartas en espiral, o sea, iba escribiendo, iba rotando la hoja así, como que, y nada, me cargaban y a mí me parecía algo original, o, y nada, ya era como un pequeño llamado de atención de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso también te quería preguntar, si de alguna manera tenés algunas cosas como así, muy de llamar la atención, o el tema del orden, que hay muchos que cuentan que muy desordenados, o al revés, hay gente que es súper ordenada, y tiene todo muy metódico, o sea, como que tampoco hay un patrón, ¿no es cierto?, de lo que es el trastorno. Si vos tenías algún... Sí, a mí me pasa, por ejemplo, que yo, bueno, como soy mixta, entonces depende mucho de mi estado de ánimo en el vestuario. Entonces, por ejemplo, hoy día estoy a cagar de triste, como que tuve una crisis en la mañana, como que, ah, y lloré, 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 y se me pasó, entonces me puse, y justo me había vestido negro. Entonces, hay otros momentos cuando estoy hipomaníaca, estoy con vestido rosado tutú, y con hartos colores, caché, mis zapatillas como súper de colores, mi pieza, así, brígida, y eso, es como, me he visto según mi estado de ánimo, tengo pensamientos negativos de mí, entonces, a veces como que soy totalmente insegura, pero a la vez soy muy independiente y muy segura de mí mismo. Pero de repente me bajan las cosas y ahí tengo que tomar todas las herramientas que he aprendido este último año, en donde pasé cuatro años odiéndome, básicamente, desde que tuve el diagnóstico, y más un poco antes, culpándome de muchas cosas, entonces, cuando entendí realmente que fue el día del trastorno bipolar el año pasado, 2021, conocí a SomosTap, y me cambió la vida, y me empecé a psicoeducar, y ahora tengo las herramientas para ser quien soy, y aparte de tener 30 años, como que me encanta, así, como, dejar atrás los 20, como que, uh, por fin, de verdad, me encargan los 20. Entonces, soy bastante como metódica en todo, soy declarada como personaje entre mis amigos, la tía del furgón, soy la mamá de mis amigos, entonces yo les digo, no, hagamos esto, porque bla, 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 y tiene que ser así, y bla, bla, y no sé qué. Lo podrían hacer, lo quieren hacer, porque tampoco puedo imponer a la gente en voz, y ya no soy como antes. Y ahí mis amigos, sí, tienes razón, ya, hagámoslo como tú quieras, y no sé qué, porque son súper dispersos igual. Pero a la vez también soy dispersa, entonces soy dos polos muy distintos a la vez. Mi mixtura es así, y mi familia también es así. Mi familia, tengo un lado, mi mamá es súper artista, mi papá es súper bancario, financiero, entonces tengo esos dos mundos, por lo mejor de dos mundos. Claro, por un lado está bueno, porque viste que con el tema de los artistas, es como que la cosa esa loca, creativa, o así, como escléctica, es como no tan criticada, ¿no? Como que uno, bueno, está medio loco, que te pintas los pelos colores, a mí me pasa igual. Cuando estoy muy arriba, estoy que me pinto las uñas de colores, y que me hago mechones, y que me visto, no me importa cómo, y los días que estoy así, nada, a veces ni quiero salir de mi casa, o sea, me quedo adentro, me encierro, no tengo ganas de nada, aparte yo soy medio, como más bajón, digamos, ¿no? Y no tengo ganas de nada, pero nada, me quedo como tirada, miro la tele, yo digo, estado planta, como que no querés nada. Ahora un poco a veces me trato, pero las herramientas son tratar de incentivarme y hacer cosas que me levanten un poco, que sé, yo me voy a caminar con mi perro, o trato de escuchar música como para levantar un poco, o me pongo a leer también, que eso me ayuda a también buscar información que sé que me sirve, pero si no es como que uno se ahoga en ese estado y se deja llevar, que no sé, en mi caso son pocos días, en mi caso los altibajos son muy parecidos al ciclo menstrual, ¿no es cierto? Los días que me está por venir estoy como muy para abajo y estoy como tiradísima, que son los peores días, ¿no? Que son los peores días que uno lo pasa, cuando hay que levantar el estado ese, que se vienen los pensamientos negativos, las cosas feas y los días que más me gustan son los que son peligrosos también, ¿no? Los de hipomanía, pero porque uno también tiene otra energía, ¿no es cierto? Uno está con más energía, más pila, no sé, como más creativo y más aprovechable, digo, esos días yo aprovecho y es donde hago un montón de cosas. Pero bueno, es la que te viene después, entonces estoy ahí como con pie de plomo. A mí me pasa, por ejemplo, que yo no puedo elegir que me guste más un estado u otro. Yo prefiero netamente la optimidad, aunque sea, a veces, lo más aburrido del mundo, porque no tenía esa energía, pero no tenía esos pensamientos, ¿cachai? Y esa melancolía. Porque, bueno, hay que decirlo, que los estados hipomaníacos, maníacos, irritables, depresivos, traen consecuencias a largo plazo cognitivamente. Entonces la manera de recuperarse es a través de juegos cognitivos, anotar las cosas, ¿cachai? Como que cuesta un poco más. Entonces cuando me dicen así, no, yo prefiero la manía porque me encanta y no sé qué, como que yo digo, ya, ok, te entiendo la energía, es bacán sentirse así como poderosa, como poderoso, pero no es sana. No es peligroso. Aparte uno es como que cuanto más cosas hace, más acelere tiene, ¿no es cierto? A mí cuando yo todavía no estaba diagnosticada, era como que quería hacer todo y me iba al gimnasio y salía y a caminar y salía con mis amigas y tenía una vida activa. Encima yo antes trabajaba en un lugar muy estresante y con mucho estímulo de estrés que después yo me enteré con el tiempo que tendría que haber trabajado en otro lugar realmente porque eso yo creo que no me ayudó tampoco a lo que fue la evolución, ¿no es cierto? toda la enfermedad de alguna manera. A mí se me despertó la primera crisis la tuve a los 33 años. Así que ya era grande y bueno, como te dije antes, sin saber, no había antecedentes en mi familia, nada, fue golpe, ¿no? sin saber qué había pasado y en ese momento la psiquiatra que a mí me sacó del estado, de ese estado de brote, siempre me decía, cuando yo le contaba lo que pasaba en mi trabajo, siempre me decía si no había evaluado cambiar de lugar porque no era un lugar muy propicio para poder curarme de alguna manera, no curarme, sino que no fuera tan tedioso el tema de sobrellevar todo y en ese momento yo tampoco tenía la capacidad de entenderlo porque al revés, yo quería, era lo que a mí me gustaba y era como que yo quería seguir y la cabezadura, ella quería seguir ahí firme contra viento y marea y bueno, y de alguna manera eso con el tiempo un poco me perjudicó porque fueron un montón de años que yo, entre comillas, perdí, pero los recuperé después con el tiempo cuando empecé a entender y empecé también a asumir que estaba enferma, ¿no? De entenderme, o sea, de no forzarme porque uno tiene sus límites y tiene que respetarlos de alguna manera, pero bueno, yo trabajaba en un noticiero y de repente estaba a las ocho horas trabajando ahí a full, full, full y salía de ahí y seguía con la cabeza con la radio y con los auriculares y todo el tiempo y llegaba a mi casa y prendía la tele y estaba y era una cosa que no se terminaba nunca y más eso, agregarle la familia, los hijos y la vida que uno quiere ser como todo, todo al mismo tiempo y todo divino, todo perfecto y que no, el cuerpo la verdad que no lo soporta, o sea, y bueno, recién cuando yo entendí que no se podía, ahí es como que empecé a ayudarme, digamos, a mí misma y lo mismo que cuando conocí todos los grupos estos más, porque uno empieza a escuchar que no es de uno, o sea, que hay un montón de gente que tiene trastornos y no solo bipolaridad, sino de ansiedad, depresión, un montón de otros que no saben cómo salir o no saben que por ahí hablando con gente que le pasó lo mismo, de repente simplemente eso, escuchando historias parecidas, ya uno se siente como acompañado, porque al principio yo escuchaba historias y decía, es lo mismo que me pasó a mí, o sea, no podía creer, parecía que estaba hablando alguien de mi historia. Sí, me imagino, lo que pasa es que bueno, se ha comprobado también lo que hacemos en Somos Tav que es reunir grupos de pares básicamente, de familiares también, de parejas, adultos mayores, se ha comprobado por psiquiatras, por psicólogos que de verdad ayuda, o sea, es una gran ayuda el acompañamiento con pares, yo soy un ejemplo también, o sea, yo llevaba cuatro años con un súper mal tratamiento, o sea, a mí me habían dado antidepresivo y antipsicótico, porque yo soy mixta, entonces como que una cosa me levantaba y la cosa me subía, o sea, me bajaba, pero el antidepresivo de hecho no está recomendado para trastorno bipolar porque te causa viraje, entonces yo tenía por cuatro años cosa que iba, dejaba, iba, dejaba, y tomaba alcohol y fumaba marihuana y todas esas cosas, entonces tenía malos amigos, malas amigas, hasta que caché que en Somos Taz me dijeron no, si tú tenías un súper mal tratamiento, como que evalúa cambiar de psiquiatra o dile, y yo no fui capaz de decirle, entonces cambié de psiquiatra sin avisarle y quedaron todas así, pero bueno, cambié de psiquiatra y me ha funcionado caleta, de hecho tuve que tomar a uno particular que es especialista, especialista y eso me ayudó bastante porque me sacó me sacó de la depresión en ese entonces y yo no había notado que tenía depresión porque tenía mucha energía, entonces me ayudó y ahora estoy con otro psiquiatra que es más constante, el del GES que es como el que te da las pastillas, pero tengo dos psiquiatras fácilmente, uno que me atiende cuando 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 es una emergencia yo creo que me atiende tres cada tres meses, entonces a mí la terapia me ha ayudado soy entre personas, o sea, toda la gente, me alejé de muchas personas, dejé de tomar, dejé de fumar, estoy con papel porque tengo ansiedad, estoy con esto porque me muerdo las uñas, cachai, entonces me cuido simplemente y bueno, y te cuento también que yo también trabajo en un canal de televisión, en prensa, y yo le conté a mi jefa, le conté y le dije mira, tengo trastorno bipolar, sí, le dije, así como tengo trastorno bipolar, estoy bien, estoy estable, estoy con tratamiento, es crónico, es eterno, sé manejarlo y en caso de crisis lo único que pido es respeto, o sea, no pido nada más, o sea, no es que no me pregunten qué me pasa, cachai, es simplemente que no me digan así como, ah, ya te pusiste así, cachai, cosa que no ha pasado y no va a pasar porque el grupo de gente es bastante amable, cachai, como bien, estamos bien unidos, cachai, bueno, ahora estoy con teletrabajo y todo, pero me siento un poco sola, pero filo, y nada, como que la jefa quedó así, chuta, ya, ¿ok? Porque en Chile hay una ley de privacidad, algo así, en donde tú no estás, tú no necesitas contar tu diagnóstico, no te vas obligada, claro, cachai, pero yo lo conté y me dijo así, si quieres me cuentas, cachai, y yo le dije no, no tengo drama, eso. Claro, yo en el trabajo no me animé, pero no sé por qué, se ve que no estaba en ese momento segura y aparte me afectaba mucho por ahí a veces lo que escuchaba de otras personas porque de hecho en mi trabajo en el momento en que yo caí, digamos, yo digo caí la primera vez que tuve mi primer crisis, allá venía gente que tenía crisis muy seguido, que estaba con licencia psiquiátrica, entonces yo escuchaba las cosas que decían de esas personas, que no se aguantaban el trabajo, que eran débiles o lo que fuera, y entonces yo creo que eso me hacía también a mí después, cuando tuve yo mi crisis, yo estuve cuatro meses de licencia y al mismo tiempo que yo estuve de licencia éramos como cinco o seis compañeros que estábamos y nos íbamos cruzando encima en medicina laboral nos íbamos cruzando siempre y ahí también teníamos todos estábamos de licencia psiquiátrica, entonces después cuando yo volví al trabajo no me animé a contar lo que tenía, si bien más o menos sabía que había tenido un estresazo todo el mundo les decía, un estresazo, pero nunca me animé a decir, y sí me tuve que bancar de repente esos chistes, en pastilla andate, tomaste la pastilla hoy, cuando uno por ahí se sacaba, no sé, en mi caso que yo enseguida me salta la cadena y me enojo y enseguida decían, tomaste la pastilla y yo me ponía peor o me iba al baño y me ponía a llorar, pero ni siquiera el círculo íntimo lo sabía, de los que estaban más conmigo no lo sabían, nunca, nunca me animé a contarlo y de hecho tampoco sabía que tenía en ese momento era trastorno del humor, el diagnóstico era eso, lo que yo encontraba en internet cuando buscaba era eso, nunca la palabra bipolar lo había escuchado en ningún lado y es más, mi psiquiatra cuando yo le preguntaba qué era esa sigla me decía, ¿para qué querés saber? No, pues yo necesito saber qué tengo, no, no hace falta y eso también no me permitía a mí poder también buscar ayuda de otra manera, o sea, yo me quedaba también con la palabra de la psiquiatra en ese momento y de la psicóloga que mucho siento que no hacía, o sea, comparado con la terapia que estoy haciendo ahora que son grupales, son más de familia, son diferentes, o sea, lo noto como que me ayuda mucho más porque me ayuda a cambiar hábitos de las actitudes mías que voy también tomando como hábitos con todo porque si no después como que a uno le pasan las mismas cosas y uno sigue cayendo en la misma, en salir del lugar de la misma manera, ¿cierto? así que, que no sé, vos, de hábitos, tuviste que cambiar muchos hábitos o te resultó difícil incorporar hábitos saludables para poder, digamos, sobrellevar el asunto? No, no, es que cuando, cuando noto que que me está afectando de verdad, yo soy súper cuidadosa de mi cuerpo y muy respetuosa igual, entonces, y soy muy perfeccionista, entonces, cuando me enteré de que tenía una enfermedad crónica, yo dije así como, ya, deme la pastilla para sanar, y me dicen, no, es que esto es crónico, esto es para siempre, o sea, tenéis que aprender a sobrellevarlo, y yo así, no, me estoy hueviando, caí en depresión, caí en hipomanía, y todas esas cosas, entonces, estaba así como muy afectada, y cuando, cuando entré a este grupo de Somos Staff, noté realmente que los cambios de hábitos saludables, o sea, te cambian la vida, básicamente, o sea, es un control, porque los psicofármacos no te van a ayudar si tú no te ayudas, si tú no vas a terapia, si tú no haces deporte, si es que puedes hacer deporte, porque hay gente que no puede hacer deporte, porque es tan mixta que se sube, ¿cachai? Está en depresión y se sube, entonces, no, tiene que ser algo más relajado, no, en dormir, ¿cachai? dormir las ocho, nueve horas, comer sano, comunicarse, súper importante también parte de la rutina saludable, la comunicación con, más allá con tus pares, con tus círculos cercanos, ¿cachai? O sea, eso es súper importante. Así que no, o sea, lo que me pasó básicamente es que como yo fumaba marihuana, entonces cada vez que, y yo le hablé a mis amigos, les dije, cabros, si ustedes quieren fumar, denle, pero no me ofrezcan, porque les voy a decir que sí. Claro. Y me dicen, ya, ok. Entonces, ya, nos juntamos, ellos fuman y yo estoy ahí como, ok, recordando viejos tiempos y el alcohol igual me dio mucha pena, pero una amiga me dijo, oye, yo les dije así o no, la michelada, porque acá se hace una cerveza con limón y sal. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, yo les dije así o no, la michelada, yo no la puedo dejar. Me dijeron, ya, pero hay cerveza sin alcohol. Y ahí me cambió la vida. Tengo que decirlo. Así que la tuve que dejar nuevamente. Pero, nada, pues, como que estoy, estoy mucho más estable que antes. Peche, y tengo pequeños, no, no pérdida de memoria, pero sí me está fallando un poco la memoria, entonces trato de no pensar en eso y anotar todo lo que tengo que hacer, jugar a juegos cognitivos, ¿cachai? Y eso. Sí. Lo 3 veía, una de las páginas que sigo también, mostraban el daño cerebral del trastorno bipolar sin tratamiento, ¿no? en 10 años lo que es la foto de un cerebro y 10 años después. Y increíble cómo se daña, o sea, nunca había visto, no pensé que se notaban tanto el daño. Claro. sin tratamiento, sin psicofármaco, obviamente si uno está en el camino, digo yo, haciendo todo bien de alguna manera, que igual las recaídas pueden pasar, las crisis pueden volver a pasar, aunque uno venga haciendo las cosas súper bien. En mi caso, por ejemplo, yo durante 15 años tuve altibajos, pero porque hacía las cosas muy mal, y los últimos 5 años venía haciendo todo medianamente bien, hasta que empecé a tener un pequeño problema con la medicación, que la estiraba, que no me alcanzaba, que la empecé a cortar y empecé a consumir menos menos y volví a tener un brote, o sea, me pasaron también una situación de cosas personales y volví a tener un brote grueso, digamos, grueso, que ahí sí estuve internada, y yo pensé que nunca me iba a volver a pasar, y sin embargo ahí me volví a caer y nada, y que yo por un lado fue horrible, pero por otro lado lo agradezco porque hoy pienso y digo, no quiero que me vuelva a pasar, entonces ahora sí estoy súper como estricta con todo y con la psicoeducación a full tratando de que no se me pierda nada, a veces demasiado, porque uno a veces hasta se obsesiona, no sé, en mi caso, que me pongo un poco obsesiva, más por ahí los días que estoy bajón, que me pongo a leer mucho y a investigar mucho y de repente por ahí tendría que ser un poco más, no sé, dejar que fluya un poco más, ¿no?, el estado de ánimo, como que a veces uno se esfuerza, en mi caso, me esfuerzo mucho a veces en no salirme de control o en mantenerme, qué sé yo, de controlarme de alguna manera, y no está bueno, sí, hay que mantener como la capacidad y la templanza también de lo que estáis haciendo, o sea, sí, es como, a ver, el año 2020 pasé por un periodo en donde yo juraba que eras bruja, entonces, todavía me creo bruja, pero ya más estable, entonces tenías que empezar a leer la carta astral y aprender a hacer todas esas cosas, el tarot y toda esa hueá, y me gustaba, me gustaba mucho, pero empecé a inculcarme mucho en el tema y fue como, me apareció como una frase así como que tus amigos siempre te van a dañar porque está en tu carta astral y me ha pasado, no sé, una vez al año al menos como que pierdo a alguien así amistosamente, entonces dije ya, ok, hasta aquí llego, chao, no pesco más la hueá y me alejé de todo, me alejé, porque no me hacía bien, ¿cachai? entonces ahora como que lo estoy retomando pero de una forma más estable, ¿cachai? y más más tranquila, más templada. encima sos muy hiperactiva, ¿no? veo a veces que subís muchas historias, digo, qué energía, porque yo quiero empezar con esto de los vivos y a veces digo, no sé si voy a poder porque no tengo ganas por ahí de hacer vivos, no sé, una vez a la semana por encima o para hacer un podcast es necesario tener una regularidad más o menos, no sé, una vez a la semana o dos veces a la semana y yo no sé si puedo, me voy a colgar y no lo voy a hacer porque yo me conozco que arranco algo que eso también creo que es un síntoma que arranco a hacer algo y me queda siempre a la mitad, o sea, no termino o lo dejo ahí a la mitad. Esto pretendo que sea algo mínimo seguido, hacerlo una vez a la semana y poder contar situaciones, ¿no? que a todos nos pasan preocupaciones, bueno, el tema de la adolescencia, por ejemplo, vos contabas que empezó a los 17 años más o menos y encima es una edad donde todos los chicos empiezan con esos cambios de humores y de preocupaciones y de repente también a todos nos ha pasado en la adolescencia que yo muchas veces le digo a mi mamá me tendrían que haber mandado al psicólogo en esa edad cuando yo era adolescente y por ahí un montón de cosas que en vez de anotarlas en el libro diario se las hubiera contado a un psicólogo y por ahí me hubiera dado un montón de herramientas para manejarme en la vida que no tuve pero es una edad complicada y los chicos a veces no todos hablan con los padres o entre amigos y no cuentan bien lo que les pasa es que pasa pasa que no tenemos una educación emocional desde la infancia entonces si yo tengo una hija que lo está pasando mal y no se comunica y está irritable y feliz y depresiva a la vez o sea es algo que le está pasando ¿cachai? entonces la llevo el psicólogo el psicólogo me dice no esto lo tiene que ver un psiquiatra el psiquiatra me declara no tú eres bipolar y mi madre en vez de asustarse dice ya voy a tener las riendas para esto voy a acompañar a la Nancy porque más encima el trastorno bipolar es genético es está en nuestros genes en nuestro ADN entonces claro a veces se traspasan a veces hay hay traumas que que lo despiertan ¿cachai? o siempre yo siempre fui bipolar yo siempre yo desde muy enana como que yo me acuerdo así como que me enojaba lloraba me irritaba a los 12 años a los 9 yo tuve una crisis terrible o sea era como yo soy tipo 2 entonces me puse a llorar porque descubrí que mi papá no era no era no era el mayor de la familia era el menor y por una hueá tan absurda me puse mal tan mal en una en una comida familiar más encima tan con mis primos y todo en el verano tan mal que me tuvieron que llevar donde mi mamá porque mis papás son separados me tuvieron que llevar donde mi mamá y quédate con el cacho y mi mamá decía como ya Nancy ven no sé qué te pasa pero ya ya todo va a estar bien porque claro me habían engañado me sentía engañada entonces era como no me mintieron toda mi vida y la hueá y todos mis primos que también se enteraron dijeron ya pero no es la gran cosa y mis primos tenían miedo entonces ahí no ahí que en realidad hay una hay un caso no normal normal porque no me gusta la normalidad una hipersensibilidad o como nos llaman hipersensibles como que todo le afecta ay no no le digas nada porque le afecta mucho a mí me ha pasado cosas que no me han contado en la familia porque me ponía loca así eran se ponía loca me ponía me ponía nerviosa porque claro yo me ponía me sacaba cuando me enteraba alguna cosa pero pero si es verdad uno tiene otra sensibilidad es verdad no sé claro y aparte también como que por ejemplo mis padres al menos agradezco que nunca nunca me me ocultaron cosas como que siempre fueron o sea son muy amables como que me dicen señor Simona así tranquila mira te vamos a contar lo que está pasando cachai como que tampoco es como de hecho mi papá y mi pareja son el ancla en caso de algo de alguna crisis grave son el ancla entonces yo lo yo llamo a mi papá y le digo papá por favor ayúdame porque estoy pasando por este momento porque mi papá es mucho más aterrizado que mi mamá y mi mamá se preocupa porque no tiene esta cuestión entonces se preocupa y no sé qué la no si está mal en cambio mi papá es como ya a ver hija cachai como que te hace como bajar un poco sí y eso eso también lo he dicho mucho que soy una privilegiada porque hay mucha gente que no lo tiene cachai o sea yo tengo pares que que dependen netamente del grupo de apoyo cachai porque no tienen otra persona o nadie más sabe su diagnóstico entonces es muy fuerte tener ayuda y que sea tu mismo tu mismo núcleo de hecho una doctora me decía o sea si tú hubieses pasado por una familia netamente disfuncional así como violenta y todas esas cosas tú serías otra persona tendrías más diagnóstico y serías otra persona porque el núcleo que te cría es lo que te potencia cachai el el trastorno entonces porque el trastorno siempre va a estar como es genético entonces siempre va a estar no se puede despertar por un trauma o por algo así como importante que te pase en la vida pero siempre va a estar entonces es importante igual como el autocuidado la psicoeducación no solamente tuya sino que de tus pares de tu círculo cercano de hecho cuando cuando me empecé a psicoeducar que fue hace un año les dije así a mi familia ya tengo un montón de libros a ustedes que les gusta leer tome y entiéndame cachai como que eso claro si es lo mejor porque si no hay como a mi como me agarró de grande mis padres como que no no lo entendían de alguna manera ¿no es cierto? y en mi caso por ejemplo yo soy hija única entonces de chica fui siempre muy caprichosa pero no me dejaban mucho encaprichar era antes que yo me encapriche ya tenía todo para que la nena no se enoje entonces fui bastante de chiquita bastante manipuladora y bastante malcriada y después como fui creciendo con la vida misma me fue costando mucho desarrollarme porque en la vida las cosas no son así o sea las cosas no son como yo quiero como cuando era chica entonces costó bastante el crecimiento el colegio costó costó el trabajo muchísimo las amistades porque las amistades tampoco van a ser lo que uno quiere toda la vida así que costó mucho y bueno con el tema de la enfermedad yo ya tenía mis hijas ya tenía las tres hijas mías tengo tres tres mujeres y mi hija mayor tenía ocho años cuando yo tuve el primer brote así que fue bastante duro al principio poder encajar un poco en la familia que mis hijas no sufran tanto que lo entiendan igual recién ahora como estoy diagnosticada ellas también están muy psicoeducadas es más no sé si no están más psicoeducadas que yo y mi hija del medio está estudiando educación inicial así que hay muchas cosas también que que las está estudiando de psicología que hoy en día lo abarcan también como para psicoeducar a los chicos de chiquititos desde la educación inicial que está buenísimo que en nuestra época no pasaba o sea el darle el espacio al chico para que cuente cómo está cómo se siente si hoy está triste si hoy está enojado si hoy está contento de darle ese espacio ¿no? que nosotros no lo teníamos no sé era como como una farsa yo siempre digo era una farsa uno tenía que ir al colegio y no sé si estaba contento estaba contento si estaba enojado o de repente algún chico difícil que que no sé estaba enojado porque no entendía porque no le salía la tarea y por ahí el pobre pibe se comía una penitencia por no poder hacer la tarea hoy no hoy ya es otra cosa un poco más con las maestras terapéuticas es un poco más amable digamos ¿no? para los chicos si bien todavía no sé cómo será allá en Chile acá el tema de la educación integradora es complicada porque a veces las obras sociales no los incluyen entonces es muy caro es muy complejo para los chicos que tienen autismo es muy complicado pero no me quiero meter en ese tema porque es un tema muy especial pero bueno por amigas mías que tienen hijos con algunas de estas cosas y cómo les cuesta encontrar maestras y poder pagarlas ¿no? pues todo muy muy alcanzable es para un sector de la sociedad ¿no? no es para todos lamentablemente bueno yo puedo hablar el tema de la educación de la educación que yo recibí no tengo idea cómo está ahora porque lo que menos me interesa ahora es el colegio o sea la educación básica media nada no me interesa nada así como le agarré un trauma al colegio inmenso porque uno tenía una profe que me pegaba de chica porque yo era hiperactiva entonces nunca nunca me entendió como que yo era mala pero loco tenía siete años ¿cómo voy a ser mala? ¿cachai? entonces me pegaba era muy vigia y no era solamente a mí sino que algunos compañeros que eran igual de hiperactivos entonces cuando mi mamá la llamaban al colegio durante todos los años de básica que son ocho años durante todos esos años como que mi mamá decía ya pero ¿por qué me llaman tanto? si ustedes tienen que arreglar el problema o sea la Nancy es hiperactiva tienen que arreglarlo ustedes ¿cachai? y ustedes tienen que entregarle una buena educación para eso estoy pagando una millonada ¿cachai? entonces no me culpen a mí si yo le puedo decir a la Nancy todo el día así como Nancy quédate quieta quédate quieta pero si tú la dejas ocho horas sentada en un banco ¿cómo querés que no juegues una niña? claro entonces no como que mi mamá decía ya pero sácala a correr al patio así o sea claro si algo no más yo creo que es un desastre acá pasa muy parecido o sea los chicos por ahí y encima ni siquiera no aprenden no pueden ir por ahí a otra escuela o sea ni siquiera la escuela los puede de alguna manera integrar como para que los chicos no se aburran en el colegio pero bueno si es un tema aparte de educación nos vamos a meter mi mamá es maestra encima así que del tema como que lo viví toda la vida desde el lado de la hija la maestra que de repente muchas veces depende del maestro de lo que hace de las cuatro paredes del aula para adentro porque el sistema educativo por ahí a veces no ayuda y hay maestros que realmente se ponen las filas y lo logran pero tendría que haber algo no yo tengo compañeros o sea yo tengo mejores mi mejor amigo de 30 años más o menos o de 25 años más o menos él es profesor de inglés y se estudió se aburrió tanto se estresó tanto se enfermó tanto que finalmente cambió de carrera entonces es un tema el tema de la educación al menos acá en Chile como que sí no sé pero bueno ahí no vamos a arreglar el mundo la otra vez me ha justo estaba mirando hoy una frase que hace yo unos años armé una nota de locura y uno de los médicos que decía ay ahora dónde está bueno el acá ahora ah que los locos quieren ser cambiador de mundos ¿no es cierto? no vamos a cambiar el mundo no vamos a cambiar el mundo pero podemos cambiar nuestro mundo que es más importante que cambiar el otro mundo exactamente nuestro mundo y bueno con esto yo creo que también uno intenta compartir ¿no es cierto? a mí me da mucha no sé vergüenza o lo que sea miedo es un montón de sensaciones diferentes el hacer estos vivos pero yo cuando los miro y aprendo tanto ahí es cuando digo que sirve o sea ya que le sirva a una persona que esté del otro lado la experiencia la experiencia tuya la experiencia mía la experiencia de cualquiera es como que ya es como lo trascendimos ¿no es cierto? sí que es como que es lo único que uno puede hacer es hacerse cargo de su salud y de sus pensamientos y de cuidarse uno es lo único que uno puede hacer porque el resto no podemos manejar nada pero esto que es de uno sí es lo único sí o sea o sea ahí yo creo que no hay que hacerse también el como yo puedo ¿por qué? no, no, no porque somos seres sociables ¿cachai? o sea nosotros yo al menos yo no tengo ningún problema en decir que soy hipersensible que tengo paz que básicamente no me acuerdo personalidad altamente sensible una buena así yo dependo de gente soy súper vulnerable soy independiente gano trabajo pago mis cuentas todas esas cosas básicas pero pero en momentos no sé de felicidad de tristeza de crisis o sea aló ¿cachai? o sea es una weá inminente yo no no puedo suponer hacer todo sola porque si no me estreso más me enfermo más tal cual entonces por ejemplo ahí decía una chica que que claro que el trabajo le cuesta mucho porque no tiene el diagnóstico claro o sea en el momento en que yo recibí mi diagnóstico fue como por fin por tiempo por tiempo que chucha me pasó claro sí 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 porque si no es un esfuerzo constante eso yo es lo que hacía antes era un esfuerzo constante y que me enfermaba más sin querer sin querer me enfermaba más ahora es como que estoy en otra realidad aparte yo ya sé casi cinco años que no trabajo más en el canal a mí me echaron y me puse me costó mucho pero bueno ahora estoy trabajando por mi cuenta de lo mismo yo soy editora de video y trabajo por mi cuenta me costó mucho porque al principio no quería saber nada con lo que eran los medios era como que había quedado enojadísima con todo lo que eran medios después estuve un montón de tiempo buscando trabajo de otra cosa diferente y trabajé seis meses de secretaria y me di cuenta que no que quería trabajar en los medios y que me gustaba mucho o sea que siempre me gustó así que hace un año que estoy trabajando como como freelancer y lo mismo ahora hago lo que me gusta en la frecuencia que me gusta porque no tengo ningún apuro digamos de tener que trabajar bajo relación de dependencia estoy tranquila en mi casa puedo trabajar con mis tiempos si quiero me puedo quedar hasta las dos de la mañana trabajando puedo salir a pasear o sea como que me manejo de otra manera por ahí soy un poco desestructurada en algunas cosas de la casa bastante muy muy desestructurada pero bueno ahora tengo mis hijas también están más grandes que también me ayudan y ellas también me ayudan a quitarme presión porque esa cosa también de la mujer es una pavada pero uno se cría con una cabeza digamos de alguna manera machista que la mujer es la que lleva la casa y no la pude revertir de alguna manera porque no yo no nací para ser a más casa y no no me gusta cocinar no me gusta limpiar pero bueno por suerte tengo un compañero que lo entiende y mis hijas lo mismo y todos los días es como que me ayudan a poder seguir con esta vida así tan relajada pero yo si no es como que enseguida me embalo o sea yo siempre si ahora hoy empezar a trabajar en un lugar yo creo que volvería a los viejos hábitos o sea no estoy segura de poder si bien estoy psicoeducada yo ahora estoy yendo a terapia tres veces a la semana y no sé si podría si se incorporé bien un montón de cosas pues yo siento que cambié muchas pero al volver a los mismos estímulos viejos ahí es donde uno ve realmente si aprendió o si va a caer en los viejos hábitos me pasa con situaciones que pasan qué sé yo algún por ejemplo no sé el otro día se enfermó mi suegra y tuvimos que salir corriendo y bueno fue toda una corrida una movida y yo un poco me enrosqué y me desestabilicé viste que a veces pasan cosas que a uno la sacan del eje no sé si a vos te pasa lo mismo si siempre siempre o sea trato de evitarlo pero a veces inevitable y fue como ya sabés que voy a llorar ya anda lo mismo o les voy a decir ¿cachai? como que oye esto me afecta o cuando me dicen ¿cómo está? y yo digo y estoy mal yo digo bueno estoy mal claro mal ¿cachai? como que sí 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 lo 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 analizo ¿cachai? como que lo entiendo y lo comparto y y lo acepto también porque la aceptación es parte de la psicoeducación también entonces nada igual tú contabas que querías ser como vivos una vez por semana yo te recomiendo te recomiendo que sea dos veces al mes porque tú estás empezando ¿cachai? no no te tiré al tiro con todo porque cuando uno se tira al tiro con todo y después después estás hipomaniaca o te cae la depresión como que yo por ejemplo claro yo por ejemplo empecé con los podcasts semanales porque yo he hecho un montón de weas ¿cachai? como que ya tengo el ritmo entonces por eso pero cuando estáis empezando recién a crear contenido ahí es mejor yo tampoco claro sí 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 aparte no no me no me veo o sea yo no me cuestiono mucho el tema de hablar me cuesta mucho hablar recién ahora estoy pudiendo hablar y que se me entienda ¿no es cierto? que yo me quedo satisfecha con lo que digo porque siempre me pasó que es todo como que me trabo ¿no? un desastre ¿no? yo tengo Islalia sí yo tengo Islalia o sea la Islalia es como la islexia hablada entonces a veces tengo que pensar bien antes de hablar porque mi cerebro va más rápido de lo que hablo claro ¿cachai? entonces a veces como que digo caca como la casaca yo decía cacaca ¿cachai? como que sé que tengo que decir la c al final pero cacaca como que y todavía me pasa y la gente como que se ríe y digo ya me voy a reír porque no me queda otra claro es que llega un momento a mí me pasaba cuando trabajaba trabajé seis meses en una inmobiliaria ¿no? como secretaria y tenía que atender el teléfono y hablar correctamente y no sé me trababa y encima si estaba el jefe cerca más nerviosa me ponía porque era un señor bastante cascarrabia y me ponía más nerviosa entonces me lo escribía en un papel toda la frase a ver qué iba a decir buenos días qué sé yo era un desastre me sentí un inútil terrible nunca había hablado así con público ¿no? siempre pero ¿sabés qué? tení un súper buen manejo de las comunicaciones como que tampoco no sé yo me he sentido al menos cómoda y te lo digo porque bueno mejor buenísimo no me imaginaba más hacer ¿cómo se llaman? los podcasts para que no se me vea pero bueno también por ahí en algún momento hago los podcasts no sé yo ya me quiero tirar a hacer todo pero no le apuesto más al tema de los videos porque es mi mi historia digamos ¿no? donde quiero mostrar toda la bien hecho porque aparte eso me lo estoy tomando de hacer con tiempo guionado me lleva tiempo hacerlo y quiero mostrar todo todo lo que tengo que nunca nadie vio y que por ahí ayuda ayuda mucho más y que es más lo mío digamos ¿no? el audiovisual pero pero si esto de aprovechar el alcance del Instagram y que sé que hay gente que le sirve aparte invité a a un montón de en los grupos que voy hay muchas personas que tienen bipolaridad y siempre que veo algo les mando porque me parece interesante a mí y me parece como que que les va a ayudar y nada cada uno tiene su historia y su vivencia así que que bueno yo te agradezco no sé cuánto falta esto no veo la hora son las 6 las 6 6 pero yo no yo estoy bien así como tú yo yo te sigo yo a las 7 tengo psicoterapia hoy así que no igual no creo que hay un tema sí sabes que lindo son muy lindos esos grupos empecé a ir justo yo cuando estaba trabajando en inmobiliaria hasta que te cuento me fracturé un pie y ahí medio como que me puse mal encima en esa época estábamos estaba yo muy mal anímicamente estaba mi suegro internado yo venía muy mal con la cabeza mía y el tema de mi trabajo porque yo quería volver a lo mío y bueno una crisis existencial y justo me fracturo porque venía muy acelerada fue como una indirecta el pie me frenó hizo para que me frenara y pudiera sentar un poco cabeza y pensar a ver qué quería hacer de mi vida y bueno y en esa en esa época empecé a ir yo quería cambiar un poco alguien que conozco una alumna de mi marido psiquiatra también no ella es psicoterapeuta y le había comentado le preguntó mi caso a ver qué de onda me atendía una vez para ver cómo iba con la medicación porque viste que a veces hay gente que opina dice no porque por ahí tu mujer está muy sobre medicada o por ahí qué toma tu mujer y bueno viste te empiezan a sugerir pero por qué toma eso se lo dio la psiquiatra o sea lo tomo porque se lo da la psiquiatra y bueno esta señora igual un día fuimos me hizo una yo no había hecho nunca psicoterapia siempre había ido a terapia que no sé qué tendencia tenía yo no pregunto vos preguntás cuando estás psicólogo de qué teoría es no porque no tengo idea no tengo idea onda si me dice no yo hago este tipo de psicoterapia y queda igual entonces yo digo trátame como queráis pero ayúdame tal cual tal cual y a mí las veces que fui a terapia nunca supe qué era pero bueno esta señora era psicoterapeuta y bueno me dijo lo que me dijo lo que lo que yo pienso ahora ¿no es cierto? que había que tratar a veces el origen de los problemas para poder cambiar los hábitos de cómo uno se toma las cosas bueno todo muy lindo y bueno y me propuso los grupos estos donde yo voy ahora que son cerca de mi de mi casa que son a nivel municipal se organiza la municipalidad y están muy buenos pues son gratis lo único que son grupales que yo también tenía un poco de aprehensión a lo grupal me parecía como que no servía ¿viste? me parecía como que no que ahora todo lo contrario ahora amo amo a los grupales porque son cada historia tiene algo que te resuena en tu historia es loquísimo y bueno empecé a ir a esos grupos y me hizo muy bien pero bueno justo fui un mes y al mes yo me volví a enfermar y bueno ahí tuvo un break y después cuando volvimos empezó la pandemia y todo eso y siguieron virtuales los grupos y son muy lindos porque se llaman interfamiliares entonces vos podés ir con cualquiera de tu familia que por ahí tenés problemas no sé en tu familia hay problemas de comunicación entonces aunque vaya uno ya pueden ir solucionándolo y la verdad que son muy ricos son muy enriquecedores porque hay familias que de repente no sé tienen problemas va a haber familias que tienen problemas no sé que a uno le parecen pavadas y otras familias que tienen unos dramas terribles pero de todo las emociones son las mismas para todos porque de repente no te pasó la misma situación pero sí te pones en el lugar de otra persona y se trabaja de una manera muy 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 linda y bueno y de eso ahora hago tres veces a la semana y te digo que bueno en época de pandemia se llenó hay no sé como 30 personas por grupo y la verdad que a mí me sirvió mucho y me ayudó a poder hablar porque habla el que quiere o sea si vos no querés solamente escuchás y si no levantás la mano y hablas y en el grupo hay cinco terapeutas que te hacen devolución pero está bueno porque a veces los compañeros también te pueden decir su opinión entonces se va creando una cosa muy 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 linda que yo se la recomiendo a todo el mundo a todo el mundo que veo que te ha gustado además no querías venir a las multifamiliares sí me encanta o sea estar con pares no te nutre mucho ¿cachai? en una sociedad en donde no podí ser tú mismo ¿cachai? porque a mí me pasa a veces hablo más con mis pares que con la gente que convivo ¿cachai? como que me siento más cómoda ¿cachai? que se me trae la lengua que sea hiperactiva que ande depresiva ¿cachai? como que ande rabiosa o sea no sé no yo no tengo problema en mostrar ahora mi sentimiento y mi emociones entonces me siento más cómoda ahí y la sociedad no te permite eso o sea tú siempre tienes que estar bien siempre tienes que estar funcional siempre tienes ¿cachai? como que claca entonces nada como que me siento mucho más cómoda con los grupos de apoyo de Somos Taf ahora estoy formando una comunidad para ir a al 8M ¿cachai? con mujeres y disidencias de Vipo Club y quienes se quieran sumar yo feliz voy con mis mejores amigas ¿cachai? entonces es bonito bonito lo que se crea porque entre pares como que vas sanando tú misma sí 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 tal cual es sanar sanar al mismo tiempo o sanar pero acompañado con alguien que te puede entender desde otro lugar porque es verdad a veces a mí me pasa que a veces hablo de mis cosas con mi familia y y nada siento como que no me termina sí todo bien pero no no termina de de entenderse en cambio hablas con alguien que le pasó lo mismo y es otra cosa es otra otra sí así que bueno quiero ver si me quedó alguna pregunta que yo había anotado acá algunas preguntas que te quería hacer sí dale nomás ah no lo de ah sí no yo te lo pregunté eso me decía también me va mezclando ah bueno no esto ya lo hablamos no te pregunté todo sí te lo pregunté todo ah lo de la lo de las no lo de las psicólogas cuando por primera vez vas a una psicóloga al toque ya enseguida te parece buena o sos más rebuscada pues yo a veces te digo cuando tenía mi obra social probé todas porque era como que ninguna me caía bien ¿viste? siempre encontraba el pelo algo pues yo creo que era un poco la resistencia mía porque antes yo ni loca se me pasaba por la cabeza ir a un a un psicólogo entonces yo creo que era una resistencia que tenía interna sí yo no tengo problemas como que al tiro caigo bien al tiro me caen bien no tengo ningún problema solamente que todo un problema con una psicóloga que ya había hablado muchas veces que no estaba de acuerdo con la psicoeducación y que yo me autodiagnosticara que eso lo entiendo pero ella a ver lo que pasó es que ya yo venía con esta psicóloga súper bien pero yo le hice una pregunta que había leído que el TDAH es yo sentía personalmente que tenía algunos síntomas de eso entonces yo le pregunté simplemente una pregunta decíamos mira yo el otro día leí esto del TDAH y yo me sentí un poco representada qué opinas tú y no le dio un color así como no tú no te puedes autodiagnosticar y tú no puedes leer por Google y yo así como me puse a llorar sí me dio una crisis en plena consulta y le dije así como no quiero hablar más no quiero hablar más netamente eso y claro después le pregunté a mi pololo caché de qué opinaba y mi pololo me dijo no te puedo ayudar yo tenés que hablarlo con tus pares porque no no tengo idea nunca he ido al psicólogo entonces claro lo hablé con mis pares y mis pares decíamos oye date cuenta así como que cómo cómo induce esa psicóloga a a causar esa crisis a ti caché que se supone que te tiene que ayudar no causar la crisis entonces fue súper caótico ahí lo publiqué por un tema obviamente no para afunarla ni nada pero sí para que la gente entienda de que los psicólogos los psiquiatras y los doctores en general no son dioses no son diosas no 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 hay quien de usarlo o sea tú tenías el sartén por el mango como paciente y uno tiene que saber y entender que eh el suena muy feo pero el psicólogo y el o el psiquiatra trabaja para ti caché o sea eh te tiene que entregar un número de emergencia o un correo o un contacto en caso de porque nosotros tenemos un alto índice de suicidios caché entonces tenemos que ponernos las pilas en eso se tienen que poner las pilas ellos entonces hay mucha gente que me dice oye a mí también me pasa lo mismo pero yo no dije nada claro yo también no dije nada porque me di una crisis no es mi culpa pero hay gente que de verdad o que no pregunta que no pregunta por qué me está dando este remedio o qué tipo de trastorno tengo caché o que básicamente no te no te diagnostica caché como te pasó a mí como me pasa a mí tal cual a mí bueno de hecho todas las veces que he tenido psicólogos jamás he tenido un número de emergencia para llamarlos eso también o sea visto hoy a la distancia tiene ahora esta gente que te digo que son gratis todos porque trabajan todos gratis si tenemos el teléfono y ante cualquier crisis igual yo no soy de llamar nunca tuve crisis como para llamar así como que bueno mis crisis fueron muy de emergencia o sea me tuvieron que asistir a mí digamos mi marido y mis padres en su momento pero pero es verdad es lo que decís y en estos grupos yo lo que noto es lo mismo no les gusta hablar mucho ni de diagnósticos ni de medicación igual por un lado yo en estas charlas en estas en estos grupos por ahí un poco lo justifico porque son más como más globalizados ¿cierto? como son grupales y hay gente que tiene algunos tienen algún trastorno y otros no hay de todo está todo muy mezclado entonces es como para para que después la gente no se automedique porque eso también es un problema que yo noto ¿no? que hay mucha gente que se automedica y que toman no sé clorras de pago empiezan a nombrar y que yo tomo esto para dormir o lo que sea y ahí a mí me agarra terror porque yo soy anti anti remedio o sea no sé para tomar un ibuprofeno tengo que estar no tan en serio porque me escapo a tomar medicación y bueno por eso a veces me resistí tanto a tomar esta medicación que tengo que tomar hasta que lo entendí que lo tengo que tomar pero pero es una persona que tengo a la gente que se automedica sí es que mira es muy distinto la psicodocuación que conocer a ti misma mismo y entender que estás en un estado y conocerte en ese estado y decir estoy en este estado sí pero es muy distinto la automedicación el autodiagnóstico porque a la psicóloga y me lo dijo también a la psicóloga le molestaba que yo me dije que yo dijera mira estoy bastante eutímica eutímica según mi registro del ánimo claro a mí me pasa eso sí y te dice pero entonces yo soy la que te tiene que decir eso entonces fue no se me rompió el alma te juro entonces lo que hice yo inmediatamente después de la consulta después de hablar con mis pares le escribí una carta al día siguiente que no he podido leerle porque de verdad se me se me miedo te soy súper sincera yo soy una persona que claro que está empoderada que puede tener todo lo que quiere y toda la mierda pero en realidad cuando me tengo que enfrentar a la hueá como que digo chucha no que hago no y si la logro bacán y si no no entonces la consulta después de eso fue como ¿cómo estás Nancy? bien cuéntame cuéntame más es que no pasó nada esta semana ¿cachai? como que cambió netamente mi postura porque yo estaba yo quería leerle la carta entonces tengo tengo cita con ella el miércoles y y tengo que cantarle la tengo que contarle la carta porque de verdad o sea yo como te contaba anteriormente yo siempre he cambiado de psicólogo o de psiquiatra pero sin contar sin darle un fin ¿cachai? sin darle un feedback igual así como oye súper bien tú pegas pero te cambio porque no me sirve no me no me hace sentir bien entonces eso también es nutrición ¿cachai? como que te ayuda entonces hay gente que no lo entiende por supuesto y ya no es tu problema ¿cachai? hay que claro en mi caso era como era por obra social eran ocho sesiones entonces yo terminaba mis ocho sesiones y terminaba la historia con ese psicólogo en algunos ni llegaba a las ocho o sea iba una y decía no ni me miró o sea yo le hablaba a la psicóloga y no me no me miraba parecía como que le estaba contando o sea aunque sea contacto visual te estoy contando mi vida entonces no ya no iba más y después por ahí iba otra y que me parecía muy agresiva y no no iba más y bueno así probé todas hasta que bueno encontré una alguna me tenía que gustar porque alguna tenía que tener pero bueno fue siempre muy yo digo tal vez hubiera sido peor no haber ido al psicólogo un poco me habrá ayudado a ir sacándome encima tanta cosa que yo tenía digamos de carga pero pero lo que yo más siento que me ayuda es en la psicoterapia que estoy haciendo ahora que no es individual porque encima acá en en Buenos Aires va por lo menos en mi distrito que yo donde yo vivo desde pandemia todavía no se terminó de acomodar porque yo me atiendo por salud pública que es un tema también ese ese es un tema engorroso y todavía no terminó de acomodarse entonces no hay turnos todavía no hay psiquiatría individual lo tenés que hacer particular entonces es un tema ese también que estoy viendo yo ahora me me pasé a un tipo una obra social es tipo un plan médico para poder tener un psiquiatra de cabecera porque yo estoy sin tratamiento o sea yo voy a la guardia del hospital para que me hagan las recetas para comprarme la medicación pero pero es una cosa así medio improvisada todavía así que que bueno así que bueno estoy muy contenta que lo hayamos hecho al vivo porque me divierto mucho con tus memes me contigo muchas gracias sí cuando te escucho así que que bueno viste 31 minutos vos te querías sí obvio desde muy chica me encanta me encanta cuando yo trabajaba en el canal hacíamos en un noticiero viste entonces yo tenía que editar noticias de España Chile de todos lados entonces me miraba TV Chile de punta a punta y siempre agarraba el segmento de 31 minutos y me lo miraba de punta a punta sí es que 31 minutos es una una no no es solamente infantil como que es transversal en edad entonces claro yo la veía desde que tenía 14 años más o menos y todavía me sé sus canciones todavía me cago en la risa y tengo 31 entonces es como no es grandioso de hecho hay un canal la cama que se estrenó que es cultural porque ahora los canales tienen que tener como un porcentaje de cultura entonces crearon otro canal de cultura ajá y estatal y lo dan siempre ¿cachas? entonces ahí estamos pegados de repente así ¡ay qué bueno! así de vaca qué bueno y vos donde trabajas ¿en qué canal? ¿en un canal de televisión? en un canal grande en un canal en la parte de prensa ajá en la parte de prensa ajá bien bueno viste somos un poco del palo nosotras yo soy compaginadora o sea yo trabajaba en Crónica no sé si allá lo conocés Crónica TV que es un noticiero muy amarillista muy muy de robos tiros muertos todo el tiempo catástrofes así que imagínate mi cabeza todo el tiempo y estuve ahí 24 años así que ahí me me saturé un poco un poco sí 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 un poco la historia de mi de mi mal yo creo que fue un poco todo eso así que bueno estar piloteándola con eso digo yo porque yo me hacía la que me gustaba el noticiero yo quería trabajar en otro lado pero bueno me tocó el noticiero ¿qué voy a hacer? ahora sí ahora puedo editar otras cosas otra cosa que me gustan más así que bueno ahora sí te voy respidiendo así me preparo para mi psicoterapia y bueno ojalá que podamos en otro momento charlar bueno yo te sigo te voy siguiendo tus pasos también tus vivos y tus podcasts me tengo que poner al día porque voy lento con eso entonces empecé a escuchar y después Twitch y todo eso no tengo así que no estoy en Spotify estoy en Twitch estoy en Instagram estoy en TikTok estoy en todos lados en todo bien está muy bien hay que aprovechar cuando no tiene así la energía y que eso ayuda ayuda a un montón de gente sí 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 ayuda y el humor también ayuda un montón el tipo de humor ese que a veces yo soy muy sarcástica con el humor y hay gente que la pasa mal con el humor con el humor me han dicho me han dicho me han dicho de todo así que yo así como mira tienes dos opciones o seguirme o no seguirme exactamente haz lo que quieras tal cual uno es así tiene que ser sí porque básicamente reírse del trastorno de uno es muy propio y yo simplemente lo quiero compartir y si llega alguien bacán y si no bacán igual como que simplemente hago el meme y lo paso muy bien muy bien sí sí me encantan me encantan así que bueno sí no estoy mirando nada no vi nada les mando un beso a todos te mando saludos Ceci F. Goyen le encantó la charla así que bacán ah porque vos claro vos estás escuchando bueno gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado entonces igual voy a ver ahora cuando para ver si queda acá cuando cortamos a ver si tienes que tienes que compartir el el vivo ahí te queda guardado ok ok así que bueno estamos estamos al habla muchísimas gracias por compartir nos vemos la próxima chau chau chau